Estamos en el templo de las mil columnas y ya despiden de Chichenguitza que ya nos cierran. Somos los últimos en quedar en la ciudadela. Y Andresito, ¿qué tal tío? Lo mejor que has visto en tu vida, ¿o no? Yo la verdad que estaba equiparándose a Machu Picchu, no lo sé. Pero esto es fantástico, arriba está la imagen del dios sagrado y aquí se puede ver todo el templo de las mil columnas. Chichenguitza, prometo que voy a volver aquí porque es fantástico. Es un lugar de mucho poder, mucha magia, me encantó, lo tiene todo. Esta península de Yucatán es de las mejores cosas que he visto en mi vida, miren aquí. Andresito, ¿qué tal? Guay, ¿no? Sin palabras. Es que... Haz la prueba de la palmada. Aquí, aquí, aquí. Se escucha ahí arriba, se repite el audio. Por la pelota, por ahí. La de acá. La serpiente. La serpiente. Ya se puede ver ahí. Se ve. Lo ven. La serpiente. Andres.